Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia, un marco analítico e informativo de cada día. Pero como hoy, el fin de semana es marco de referencia, fin de semana en consecuencia es un compendio de lo más importante que ha caecido en esta semana. Bienvenido Castillo y un servidor, Edmundo Ledesma, más que complacito de compartir con ustedes la actualidad. Edmundo Ledesma, Eduardo del Villar, por asuntos de trabajo, son malos de ser expertos y ser un hombre de mucho conocimiento en algo. Lo están requiriendo en su trabajo y lamentablemente necesitan de su conocimiento y su asesoría y por eso no están con nosotros, pero como es aportando para el bien del país, no importa que falte en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal usted? Lo que sí, todo lo que decíamos el programa anteriormente. Pero así es, Edmundo, así es, nuestro hermano Edward es una persona que tiene mucha capacidad y realmente la establece, la aplica y la pone en práctica. Así que bienvenido a marco de referencia, estaremos compartiendo con ustedes temas nacionales e internacionales para el bienestar del país a nivel local y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Así es, mira, bien, hablando de internacional, una noticia local, pero que tiene connotación internacional, porque se trata del encargado de asuntos comerciales y de negocios de los Estados Unidos, quien reveló que las sanciones que hay contra la central romana, el tema de la prohibición de la exportación de azúcar por asuntos laborales, se va a mantener de manera indefinida. Ya vamos a ver esta historia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana explicó este lunes que central romana deberá corregir las acciones en detrimento de los empleados que van desde extensas jornadas laborales hasta salario inferior al correspondiente para que su gobierno levante la prohibición de importación de azúcar impuesta el 23 de noviembre pasado. Pero no basta con corregir las violaciones a los derechos de los trabajadores señaladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pues según señala Robert Thomas, la empresa azucarera deberá demostrar que ha aplicado los cambios sugeridos. Las sanciones se mantendrán en efecto hasta que Central Romana haga un esfuerzo integral de corregir las acciones y que nosotros podamos verificar que ya no están en efecto. Sí, como ustedes saben, ha habido más de 10 años de investigaciones continuas que se han llevado a cabo y vamos a trabajar con Central Romana para remediar estas preocupaciones. El diplomático norteamericano dijo además que trabajarán junto a Central Romana para poder certificar que han corregido esas acciones. De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien dijo confiar en que Central Romana ha aplicado las correcciones, expresó que dicha empresa deberá demostrar que está haciendo lo correcto. Son negociaciones, son investigaciones que se hacen, que se van haciendo y tanto los exportadores de azúcar tienen que hacerle un plan a los Estados Unidos y demostrar que lo que tienen la razón son ellos, como obviamente nosotros entendemos que es así. Limber Cruz y Robert Thomas fueron abordados sobre el tema durante la entrega de ocho camionetas donadas por el gobierno de Estados Unidos al Ministerio de Agricultura en apoyo a la lucha contra la peste porcina. Los vehículos servirán para operaciones de campo como limpieza, desinfección y vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, es una pena que Estados Unidos mantenga esa situación. Recuerden que el alegato de los norteamericanos había sido que había violaciones al Código de Trabajo, trabajo forzoso y también trabajo de la niñez, eso está prohibido, las dos situaciones. Y bueno, está en consecuencia el Estado Dominicano junto a ejecutivos de Central Romana y también la Cancillería están trabajando para ver cómo se elimina lo más pronto esta sanción que todo el mundo sabe que le hace mucho daño a la República Dominicana por lo que implica a nivel de exportación lo bien que a nivel de la exportación de azúcar habíamos aprovechado los acuerdos internacionales de recaft, etcétera, etcétera. Y también por lo que implica el Central Romana en materia de creación de empleo en la zona este. La Romana, San Pedro de Macorís y las provincias del este es una empresa importantísima para la República Dominicana que crea muchos empleos y que contribuye al dinamismo económico de la zona. Bueno, esperemos, eso se resuelva lo más pronto posible, pero también hay un paliativo en el sentido de que la República Dominicana ya, a la República Dominicana se le autorizó exportar carne de res a los Estados Unidos y eso más o menos compensa. Lo que implica, en consecuencia, que las trabas fitosanitarias que nos habían impuesto porque supuestamente lo estábamos produciendo con la calidad, la inocuidad adecuada para las exigencias del consumidor norteamericano y de los países desarrollados, pues ya la hemos logrado. Lo que implica que estamos avanzando en materia de calidad de nuestra producción. Esa es una importante información que, de acuerdo al ministro de Agricultura, eso se va a mantener, se va a seguir ampliando. Y que además, como ha aumentado la productividad y el nivel de producción, la calidad de la producción de res, entonces no solamente tendremos suficiente, suficiente para exportar a los Estados Unidos, sino que también vamos a tener suficiente producción para el mercado nacional y eso es sumamente importante. Tú sabes que una de las, y qué bueno que en el caso, por ejemplo, de la carne de red, y más que ese sector productivo del país, hace tiempo que tenía prácticamente sin hacer exportaciones a estos países, y además de que eso le da una garantía total de que la República Dominicana, en sentido general, produce de manera de calidad, independientemente de que tuvieran esa situación con las importaciones hacia Estados Unidos, ya la República Dominicana está preparada en producciones, tanto para exportar a cualquier país del mundo, porque ya la globalización ha hecho que en la producción local, los empresarios hagan inversiones en innovaciones, hagan inversiones en talentos humanos, hagan innovaciones también, sobre todo en la producción de carne. En uno a veces ve algunos tipos de carne que producen algunos establecimientos comerciales que producen para su propia venta con una alta calidad. Y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, yo a veces quisiera, a veces uno profundizar sobre todas estas sanciones que hacen algunos sectores, a veces quizá poniendo algunas situaciones, quizá por cuestiones geopolíticas, porque a veces cuando tú haces evaluación de las instituciones que intervienen, en ese proceso de evaluación, tú te das cuenta que esas instituciones hacen de orden y practican el orden en esas instituciones para que esas empresas puedan producir de manera eficiente y sobre todo de que vayan acompañadas legalmente con todo lo que exige el gobierno y con todo lo que exige el Estado, pero sobre todo con todo lo que exigen los consumidores, en el caso de la República Dominicana y en el caso de la República Dominicana para la exportación. Yo por eso a veces no hago ni profundizo mucho, porque a veces cuando hay situaciones geopolíticas que intervienen, a veces para poder quizá tener acciones en otros rublos o en otras situaciones políticas, a veces se tornan este tipo de actividades. No digo con eso que quizá entrar a Romana como una experiencia de producción, tiene muchos años elaborando este tipo de productos, tiene muchos años haciendo productos que realmente tanto el ser humano lo demanda, está por naturaleza, como es el dulce para diferentes tipos de productos y para acciones que hacen los quehaceres o las mujeres que hacen algunos quehaceres en la casa con relación a esos productos. Mira, en esta semana una noticia muy importante para la República Dominicana es que, o fue que, la firma calificadora de riesgo, Standard & Poor's, aumentó la calificación riesgo país de la República Dominicana de BB- a BB. y, pues bueno, eso indica, o mejor dicho, alegando que la República Dominicana ha sobrepasado adecuadamente la crisis tanto sanitaria como está llevando con relativo éxito la crisis económica actual, que le está dando un buen manejo al tema de la deuda, que hay estabilidad política y que los conceptos macroeconómicos están bien. Y que además, y algo muy importante, que ya la República Dominicana está dando señales de que mantendrá el crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Pero fíjate, el mundo, lo que tú has dicho de la de International School, que es un organismo que inició realmente haciendo evaluaciones e investigaciones a las empresas. Y a medida que iba haciendo evaluaciones financieras, las empresas se fue tomando experiencia y esa experiencia fue llevándolo a hacer investigaciones financieras y de otro índole a los países. Y ha llevado con esa experiencia que obtuvo haciendo investigaciones financieras a empresas de alto nivel y lo llevó a hacer también análisis financiero con otros indicadores a los países, lo cual ha hecho que la República Dominicana, en las investigaciones que ellos han hecho, se vea de manera positiva, trayendo de BB negativa a BB positiva por el buen funcionamiento que ha habido en los últimos años con relación incluso antes y después de la pandemia y lo que ha favorecido en esos indicadores a que la República Dominicana es uno de los países con mayor satisfacción económica de la región. Es uno, creo que el único que ha salido así rápidamente de esa situación económica ha sido la República Dominicana. Bueno, este año la República Dominicana va a crecer el doble de lo que va a crecer la región, solamente Panamá y República Dominicana van a lograr eso. El crecimiento económico de América Latina promedio, se estima que será en este 2022, que casi finaliza, de 2.5% y nosotros estamos para crecer alrededor de 5 al 5.5% y Panamá también. Incluso Panamá está creciendo mejor. Eso es sumamente importante porque en un año tan difícil como se pronostica que será, el hecho de que mejore nuestra calificación de riesgo del país podría implicar que el año que viene recibamos una mayor cantidad de inversión extranjera directa. Y eso es sumamente importante para mantener el crecimiento económico, la sostenibilidad macroeconómica y crecer por lo menos al potencial de la República Dominicana que es de un 5%. Porque con las dificultades se va a ver el año que viene a nivel de financiamiento por el incremento de la tasa de interés. Porque hay que destacar que aunque Estados Unidos ha anunciado que flexibilizó un poco su política monetaria, que había sido bastante agresiva en materia de endurecer la política económica para tapar la inflación, para parar la inflación, como lo han hecho las otras economías como Inglaterra, la Unión Europea, decir que por ejemplo Estados Unidos tiene crecimiento cero, Inglaterra tiene crecimiento cero, Europa tiene prácticamente crecimiento cero y China que se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico de los últimos 20 o 30 años. Va a crecer apenas un 1% este año y se prevé una situación igual o peor para el año que viene. La República Dominicana tiene como uno de sus principales pilares de crecimiento inversión extranjera directa en servicios, en el comercio, en el turismo, en la zona franca. Entonces, importantísimo esa calificación para mantener ese nivel de inversión extranjera directa. Pero fíjate una cosa, a pesar de esa buena noticia, sí hay series preocupaciones por el aumento de la deuda externa. Vamos a ver una historia, hay de legisladores del gobierno que dicen que el gobierno del PRM ha tenido una política de préstamo adecuada, pero sin embargo los legisladores de oposición tienen una alta preocupación por el incremento de la deuda externa. Se vio la calificación de Standard & Poor's. Para la senadora Jeanette Burtigal, el endeudamiento del país está controlado, porque los préstamos son tomados a organismos internacionales. Se están tomando préstamos a bancas multilaterales. Tenemos un gobierno con un soporte de casi de 15 mil millones de dólares en el Banco Central. Cuando se toma un préstamo se toma a conciencia. Es un préstamo que se han concertado ya previamente con esos organismos como el BID. Y yo entiendo que debemos entender que el gobierno fue a renegociar la deuda cuando llegó al gobierno. Mientras que el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el nivel de endeudamiento del gobierno es preocupante. Yo también estoy preocupado, porque yo vengo de una escuela que realmente las obras más importantes que se han desarrollado en el país las construyó nuestro gobierno. sin coger un peso prestado, sin coger prestado. Era opuesto al endeudamiento. Yo pienso que ya el gobierno debiera chequear la posibilidad que tenemos de seguirnos endeudando y parar ahí. Este martes, el Senado aprobó un préstamo de 140 millones de dólares para ser utilizados en la rehabilitación de las infraestructuras del país, elevando a 13.340 millones de dólares el monto durante la presente gestión de gobierno. Bueno, fíjense en una cosa. Hablando de este tema, precisamente en esta semana que finaliza, o a principios de esta semana, que ya está finalizando, el conocido economista Andy Daguarre Hijo publicó su artículo semanal en el periódico El Caribe. ¿Y qué resalta él? Bueno, miren, el presupuesto del año que viene tiene proyectado, se va a tomar préstamos por 363.257.9 millones de pesos. ¿Qué dice él? Que se encuentra como innecesario ese nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene depositado en el sector financiero, en el sector no financiero, 409.693.3 millones de pesos. Y dice él, que bueno, para bajar el nivel de la deuda, para no presionar tanto, lo mejor sería que el gobierno utilizara esos recursos, o por lo menos parte de esos recursos, para que entonces tenga que tomar menos prestado y no tenga de manera innecesaria tantos recursos depositados, que muchos de esos incluso están pagando interés. ¿Qué es consecuencia de una inadecuada planificación sobre cuál sería el monto adecuado que debió tomar el gobierno en los tres presupuestos que elaboraron? El presupuesto complementario que elaboró en el 2020, el presupuesto de 2021 y en el de 2022. En los tres, pues tomó más préstamos de lo necesario y además, como también ha tenido un rezago en la parte de la inversión pública, entonces tiene dinero que le sobra. Entonces, dice él, que para qué tomar tantos recursos y no sencillamente utilizarlos en, utilizarlos como parte de las inversiones y los gastos que va a tener el gobierno en el presupuesto del 2023. ¿Qué pasa? Miren, hay diferentes, diferentes cifras en torno a qué se ha tomado, prestado en lo que va de este gobierno. Por ejemplo, varios economistas han indicado que se han tomado alrededor de 16 mil millones de pesos. Sin embargo, los legisladores de oposición entienden que se ha tomado o que se proyecta que se va a tomar unos 21 mil millones de pesos. De dólares, perdón. Estoy hablando de dólares. En esta semana, la semana pasada, el expresidente Leónel Fernández dijo que el gobierno ha tomado 23 mil millones de dólares. El tema es que van, oscilan por los diferentes números entre 16 mil a 23 mil millones de dólares. Sí. Cualquiera de los tres son ahí. El mundo, yo cuando te escucho, a veces me quedo como los estudiantes, escuchando a un profesor, un muchacho que comienza a decir y a hacer muchas exposiciones sobre diferentes tópicos económicos que a veces llevan a pensar sobre todo el proceso que ha tenido el gobierno en relación a las inversiones, sobre todo la aplicación del presupuesto. En el caso, por ejemplo, ahorita cuando hacíamos un análisis del análisis que hacía la Standard School y cuando uno ve que esos organismos internacionales hacen análisis y dicen que este país ha pasado de un nivel a otro nivel por la buena práctica económica que ha tenido y sobre todo por la buena práctica macroeconómica que ha tenido. Esa cuestión de macroeconómica significa que las inversiones que han hecho en los sectores productivos del país han tenido puntos positivos y han tenido éxito en su proceso de inversión. Yo te digo esto es porque el déficit, normalmente cuando hay un déficit, cuando a ti te falta un dinero para completar un pago, para completar cualquier tipo de servicio que te ofrecen en tu casa, como el pago del teléfono, el pago del celular, o el pago de agua, o de luz. Y a veces cuando a ti te hace falta completar uno de esos servicios, lamentablemente tú tienes que buscar prestado. Primero cuando viene de una crisis, de la cual esas inversiones que ha hecho el gobierno con relación de manera presupuestaria, antes y después de la pandemia, para poder desarrollar y hacer inversiones solamente en un sector específico, dejando muchos sectores productivos quizás sin inversiones, porque no se podía en ese momento. Pero fíjate que este presupuesto para el año 2023, que va a ser una gran inversión para el Estado, que yo sé que esa recuperación de la que tú hacía mención, de que hay un crecimiento de un 5.5, un 5.6, eso significa que cuando la economía pasa de 5%, hay un gran crecimiento del empleo. Y si hay un gran crecimiento del empleo, significa que las inversiones que se están haciendo a nivel de Estado, las inversiones que se están haciendo a nivel presupuestaria y en sectores productivos, están siendo eficientes. Yo espero que para el próximo año 2023, esas inversiones que se van a hacer, si llevan la misma metodología, llevan la misma práctica, en las inversiones, es posible que la crisis, como hacían, hacen mención esos economistas, pudiéramos nosotros entonces tener un país que quizás vaya en mejoría constante, que quizás la crisis no imparte tanto a la República Dominicana, quizás como han afectado a esos países que han tenido crecimiento cero. Significa que no han decrecido ni han crecido, sino que se han mantenido. Entonces... Sí, pero cuando tienen un crecimiento cero, generalmente hay desempleo. Bueno, hay desempleo... O sea, no aquí, yo te digo, los países que crecen cero, generalmente tienen desempleo. No, no, yo estoy... De seguro que ha aumentado el desempleo en esos países. Pero además, pero te dice también que puede ser que haya lo que tú has dicho, pero el crecimiento cero quiere decir que ha estado bien de lo de ambos lados, a pesar de que haya sectores que quizás no hayan tenido el crecimiento esperado. Y eso produzca que haya una reducción del empleo en un sector específico. Pero lo que se busca es que en la República Dominicana, que si se siguen las proyecciones, es probable que la crisis no imparte tanto a la República Dominicana en el año 2020. Yo estoy de acuerdo contigo, solo destacar lo siguiente. Mira, Standard & Poor's, como toda la firma calificadora, que le han dado una valoración positiva a la economía dominicana. Pero no es que no presentan preocupaciones. O sea, presentan preocupaciones por la baja presión fiscal y por el nivel de endeudamiento. O sea, no es que no hay preocupaciones. Pero ¿qué es lo que yo quería llamar la atención? ¿Qué es lo único que yo, de alguna manera, le reclamo al gobierno? Primero, hay que tener una adecuada planificación para tomar prestado lo que se necesita. Luz interesante la propuesta que hace Andita Warren de que no se tome tanto prestado si tenemos dinero en ahorro y se puede gastar. Y lo tercero es, mi principal preocupación, que la he tenido prácticamente todas las semanas, es la baja inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad de una economía depende de los tipos de inversiones que se hagan. Entonces, si tú, porque yo te voy a decir una cosa. Si yo cojo, hay una, hay por ahí un pasaje de la Biblia que es bien interesante. Mira, a una gente le dieron, guárdame eso, a tres personas. Claro. Le dieron, guárdame esos cien pesos. A cada uno le dieron cien pesos. Uno, cuando el hombre llegó, le devolvió los cien pesos. O no, 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 no fue así. Le dieron, le dieron una mazorca de maíz a cada uno. Uno agarró y le devolvió la mazorca de maíz. ¿Estás viendo? No hizo nada malo. No. Otro agarró y la vendió. Le digo, mira, le digo, mira, la vendí. Y otro agarró y sembró. Y entonces reprodujo. El que sembró le fue mejor. Le fue mucho mejor. Entonces, ¿qué quiero decir? Los tres lo hicieron bien, pero hay uno que lo hizo mejor. Entonces, a lo que apuntamos es a que, aunque lo hemos hecho bien, lo debemos hacer mejor. Especialmente, digo yo, que hay un rezago en infraestructura. Y tú sabes que para que una economía crezca, que tenga sostenibilidad, que un país se vaya haciendo cada vez más productivo, necesita una importante inversión de infraestructura. Yo hoy, viendo el periódico, así sencillamente vi que en el caso, por ejemplo, de las inversiones que han estado haciendo obra pública, yo tenía ya hecha 200 y algo de inversiones en infraestructura. De obras. De obras en el país. Entonces, cuando tú ves que hay ya 200 obras, uno te oye un número, quizás tú lo escuchas pequeño, pero cuando tú te vas a nivel presupuestario, estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. O sea, que se han hecho grandes inversiones en ese proceso. Que a veces, y hago un poco de mea culpa y crítica, porque a veces ese tipo de comunicación, que a veces quizás también porque hay que hacer inversiones para hacer comunicación, pero el Estado también debe comunicar todas estas inversiones que está haciendo en infraestructura, como tú acabas de decir, no para que la persona sepa, sino para que aquellos que están interesados quizás en saber que hay inversiones en un sector específico, quizás en un campo que no tenía acceso, que ya tiene acceso, y quizás la gente quiere comprar una tierra por ahí para hacer algún tipo de inversión y se da cuenta de todo esto. Y eso hace que la persona se motive a hacer ese tipo de inversiones. La adecuada inversión en infraestructura motiva a que el inversionista invierta. Vamos a la pausa. Eso es.